Música Bien, lo que se nos pide y lo que vamos a intentar hacer con su colaboración es básicamente centrarnos en tres cosas dentro de Educación para la Paz. Algunos conceptos, básicamente la Educación para la Paz significa desaprender violencia y guerra y desaprender es más difícil que aprender. En segundo lugar, después de esos conceptos básicos, etc. y que voy a compartir con ustedes que en algunas ocasiones van a estar vinculados con algunos documentales, sobre todo cápsulas de paz que es nuestra última aportación y experiencia y que además creo que la pueden reproducir en muchos sitios que son ahora ya una web única, etc. donde diferentes personas de todo el mundo van diciendo en un minuto, un minuto y medio que entienden por paz para que se vea y además ahora ya está siendo, luego lo verán y lo contaremos, experiencias didácticas con lo que ya se construyen mecanismos para trabajar en educación formal, informal y no formal. En segundo lugar, vamos a centrarnos un poquito en la esencia de la Educación para la Paz y por lo que han visto acá, tanto formal como informal, como no formal. En tercer lugar, voy a fijarme sobre todo en los enfoques y experiencias básicamente vivenciales, lo que llamamos enfoque socio-afectivo finalmente herramientas. Yo volveré sobre lo fundamental, los valores, el alma y acabaré contándoles un cuento. Yo soy un matemático reciclado y el cuento será un poco matemático pero bueno, digamos, lo haremos así. Entonces, quisiera empezar por una serie de anécdotas de lugares diversos que les comparto para que se sitúen. Por cierto, no les dije, interrumpan cuando quieran, para hablar, etc. Simplemente nosotros somos dueños de nuestro tiempo. Yo diría que hasta las doce y cuarto, si queremos empezar a lo sumo, a las dos con una cierta puntualidad porque a las cuatro y media sí que literalmente hay que hacer la visita al museo que no deben perderse. Y ala y que les cuenten. Algunas anécdotas, por ejemplo, mi anécdota favorita cuando explico relaciones internacionales, geopolítica, conflictos internacionales. Esto era allá por el año 16 de la gracia del Señor cuando el Papa tuvo una reunión con varios monarcas de la cristiandad europea entre los cuales estaban el rey de Francia y el rey de España. Que además eran primos. Antes de iniciar la reacción, el Santo Padre se acercó y les dijo Hijos, creo que entre ustedes hay dificultades y equívocos y me gustaría que al acabar la reunión tengamos un pequeño aparco. Y el rey de Francia va y le contesta Santirat, lo que usted diga es palabra de ley. Nos reuniremos. Pero que le quede claro, entre mi primo y yo no hay ningún equivoco. Los dos queremos dominar Milán. Detrás de los conflictos, detrás de las cuestiones, hay elementos de poder. Material o inmaterial. ¿Qué les estoy diciendo? Solo con herramientas no tendremos suficiente. Harán falta otras cosas. La educación es la palanca para transformar el mundo, Freire, porque no puede serlo. Porque solo con educación no podemos. La educación ha de motivar cambios internos, mirarnos con esa lupa que traen, que nos van a tener que prestar, mecanismos de relación entre nosotros y también básicamente propuestas de cambio social. Como veremos, la importancia de la educación para la paz es que las propuestas de cambio social son estrictamente no violentas y a poder ser no jerárquicas. Y por supuesto, no sexistas. Pero el cambio social requiere acción. Solo con educación y valores no cambiamos. Entre otras cosas, porque como decía un compañero antes, la crisis ecológica, lo que nos espera, lo que estamos destrozando de la naturaleza, es tan urgente que esperar a la suma de cambios individuales cuando estamos ya cercanos a 8 millones de personas en el planeta, toma demasiado tiempo. Me parece que la naturaleza no tiene tanto. Bien. Primera anécdota, por tanto, esa. Segunda anécdota. Cuando en los años 80 empezamos a introducir en España la educación para la paz, de una forma diferente, con la ayuda tanto de la gente que venía del movimiento social por la paz, como de los movimientos de renovación y de cambio pedagógico. Empezaron a hacerse cursos en las escuelas, etc. Entonces, la gente que formabas, básicamente tenía dos demandas básicas. Al que había hecho un curso de educación para la paz, con nosotros, cuando hay un problema dicen, oye tú, ves al salón de clase tal que igual los pacificas. Se había convertido en el marshal, en el sheriff, en el comisario, digamos, de la escuela. No, eso no es. Y luego también te preguntaban, ¿y cómo sé yo si vamos bien? Y al final acuneamos una frase que les sorprendía mucho. Si hoy tienes más conflictos que ayer y menos que mañana. Pero, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Pues sí, porque estamos educando para no estar en paz. Si no estás en paz, podrás hacer las paces. Y entonces lo que tienes que hacer es que haya más conflictos, pero que los resuelvas de forma no violenta. Tercera anécdota que les comparto. Esto fue en un pueblo costeño de Costa Rica y me marcó bastante. Y en ese momento, trabajando con gente en comunidad, bueno, académico que es uno y tal, aunque esté acostumbrado a trabajar con herramientas muy populares, dicen, ay no, pero ¿qué nos cuentan? Aquí no hay conflictos. Eso en Nicaragua, allí sí que tienen muchos. Estábamos en la frontera de Costa Rica con Nicaragua. Bueno, lo que aquí solo tenemos chismes, chinches, enredos, pleitos y algún que otro bochinche. Final de la frase, etcétera, desde ese aspecto. ¿Qué nos está diciendo eso? Hay una visión peyorativa del conflicto. Nadie quiere tener conflicto. Los Nicar sí, pero nosotros, por favor, no nos confundan. Nosotros no tenemos conflicto. Bochinches sí, o pleitos, pero nada más. Y luego también esa idea de que para la mayor parte de la población, no para vos, que trabajamos en Educación para la Paz, conflicto sinónimo de violencia, de guerra, de algo malo. Y hay que cambiar esa idea. Yo lo que digo siempre, y les voy a dar dando elementos rápidos para poder ir a lo que nos interesa, es que el conflicto es la sal de la vida. Sin sal no viviríamos. Con exceso de sal morimos porque nuestro corazón no lo aguanta. Por tanto, como ya decían en la Grecia clásica, de todo en la justa medida, digamos, desde esa perspectiva. ¿Qué les estoy diciendo, por tanto? Hay que entender que el conflicto simplemente es una disputa o antragonismo entre partes, que creen tener objetivos incompatibles. Y eso, viviendo juntos en sociedad, es inevitable. Es un dato. Y los datos se apuntan. Y si no estás de acuerdo con el dato, intentas cambiar. Pero mientras no lo cambies, el dato está ahí. Por mucho que no quieras mirar. En Educación para la Paz, hacer de avestruz no sirve. Recuerden, la avestruz, cuando llega el miedo y el peligro, hace un agujerito en el suelo, mete la cabeza y no mira. Sin embargo, la matan igual, desgraciadamente. Lo que pasa es que no se da cuenta que la matan. Es una técnica, como otra, digamos, etc. Pero el problema está ahí. Tercera anécdota, perdón, cuarta anécdota. También me marcó en su momento, para hacer términos de Educación para la Paz, en los años 80, habíamos creado una técnica de toma de decisiones, no jerárquica, no sexista, con un mecanismo para no votar a ser posible, porque la votación siempre implica ganadores y vencedores. Bueno, en fin, no les voy a contarnos en un momento. En una reunión internacional en el UNESCO, contamos eso, y al acabar, se acercaron educadamente, nos lo dijeron en público, otros africanos, con los que sigo teniendo en relación, muy corteses, y me dijeron, qué ilusión que la academia haya aprendido, por fin, la manera de tomar decisiones de nuestras comunidades y pueblos africanos. Y les aseguró que no. A menudo descubrimos atlánticos, pacíficos, mediterráneos, cada día, cuando hace miles de años que existen. En un elemento clave de Educación para la Paz, es tener en cuenta los valores culturales, las idiosincrasias. Por ejemplo, cuánto podemos aprender de una institución importante en las culturas originarias de Colombia, como el palabrero entre los baños. El palabrero es una persona especializada con poder específico, porque además lleva el bastón de mando, que con la palabra resuelve cosas. Fíjense en ese detalle, etc. Hay que utilizar siempre los valores, las costumbres tradicionales. Por ejemplo, una técnica muy importante para trabajar en Educación para la Paz en el lugar, es primero empaparse de los refranes, de los dichos, de las formas de asir más populares. Y usar eso. Una de las cosas que descubre uno andando por el mundo es que tenemos muchas diferencias, pero sobre todo mucho en común. Te dicen, aquí tenemos un refrán, y uno se piensa dentro diciendo, es el mismo que escuché aquí, allá y allá, cuando tengo un cambio. Es decir, hay mucha similitud, no sólo entre pueblos que comparten lenguas, sino con pueblos que no comparten lenguas y que no comparten culturas. Y por último, para acabar ya desde esta perspectiva, que yo creo que es la básica y fundamental. Es clave para los liderazgos partir de las dificultades y de la buena fotografía de la situación. Muchas de las técnicas de resolución de conflictos que hemos elaborado con buena voluntad, no violencia, enfoque de género, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran de la hipercorrección política y además compartida, creída e interiorizada. Choca con determinados casos. Mi primer choque cultural fue intentando establecer algunas técnicas de este estilo con pueblos árabes. Y en particular, con pueblos árabes nómalas. O en otras situaciones. Luego me encontré lo mismo con algunas situaciones en África. La jerarquía es muy importante. Y nosotros decimos que hay que establecer nuevos liderazgos, nuevos mecanismos. Pero claro, tú no puedes entrar a las malas. Esto es lo que me interesa que queden sus conexiones neuronales. Lo otro es paja. Básicamente una idea. No hay soluciones mágicas como decimos los matemáticos cuando un problema tiene una solución tiene más de una. Y por tanto se trata de buscar no nuestra solución sino ayudar a hacer de parteras o de parteros para que surja una solución compartida entre todos. Lo peor que ha dado Occidente es la visión como digo yo en parte de la cooperación en el desarrollo más genuina que es fruto del matrimonio de un padre imperialista y de una madre doctrinaria cristiana. ¿Por qué? Eso no quiere decir nada en contra del cristianismo. Al contrario, está bien mi tradición. Simplemente esa idea de que hay una solución yo la tengo y te la cuento. Y tú la aplicas. Y si no la aplicas es que eres tonto. Porque yo sé. No. La educación para la paz va por otro lado. Esa es la idea básica que les quería transmitir. Mucho respeto cultural, mucha capacidad de escucha. Vamos a ver eso después de técnicas, de escucha activa, lo van a practicar, etcétera. Aprender algún tipo de cosas. Pero muchos ya lo saben por lo que han dicho y lo están haciendo y espero que puedan contarnoslo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre eso? Pasamos adelante. ¿Pasamos? Bien. Segundo momento de mi intervención. Un poquito de aclaración conceptual. El palabrero es clave. Las palabras ayudan. Pero a veces las palabras confunden. Alguien nos hablaba antes de una experiencia de un centro que se llama Babel. Recuerden. La historia bíblica de Babel. Digamos, etcétera. La imposibilidad de comunicarse. No solo hacen falta traductores lingüísticos. Hacen falta, sobre todo, traductores culturales. Y yo diría que cada vez más estoy convencido que los más importantes son traductores de emociones y de sentimientos. Para recordar la típica guerra de sexos. Digamos, y eso típico que hizo fortuna de por qué los varones son Marte y las mujeres son Venus. Y por qué esos dos planetas no se entienden. Pero no digamos, o cuesta que se entiendan. Digamos, etcétera. Por tanto, cinco minuticos sobre educar y paz. Educar viene del latín de la palabra educere que significa caminar hacia. Ye, caminar hacia algún lugar. Es decir, la educación es un término o educar problemático, es parte del proceso de socialización de los individuos. Y empieza desde, iba a decir, desde el primer día de vida, pero de hecho, empieza en el vientre de la mamá. Hoy en día lo sabemos, incluso biológicamente empieza en el vientre de la mamá. Y según qué cosas hacen, ya quedan marcadas, etcétera, desde esa perspectiva. Por eso, hay también cada vez más trabajo de educación para la paz dirigido a eso. A música, etcétera, en la etapa de gestación, cosas que se pueden hacer, porque se ha demostrado que tienen un tanto. La idea de fondo es muy sencilla. Si el mundo es como es y no nos gusta, algo en lo que no nos gusta tendrá que ver el proceso de transmisión de conocimientos y de educación. Y eso es clave y fundamental. Lo mismo, si el mundo no nos gusta y lo queremos cambiar, necesitaremos cambiar con la educación y cambiar con la acción. Pero la educación no es ni buena ni mala. Es, al mismo tiempo que nacemos, se nos van estableciendo una serie de cosas. Estoy convencido, hay una experiencia en marcha de investigación en este propio casa-museo y algunos estamos intentando apoyarla, que uno no puede explicar la persistencia de la violencia, por ejemplo, en un país como Colombia de 150 años, la violencia política y resolver el problema matando sin tener en cuenta que aquí tiene que ver, yo dirigí una investigación de mi universidad que vieron si es que había algún virus extraño, etcétera, en el agua, los ríos, etcétera, y toda la gente de mi universidad especialista en ecología y tal, estoy entiendo, no, no, no hay nada, Colombia es igual que los demás. Entonces, si no es un virus, es cultural, social, vinculado a las relaciones de aprendizaje y eso tiene que ver mucho con la socialización y la educación. ¿Cómo se nos educa? Se nos tiene que educar porque nacemos prematuros. Nos dicen los fisiólogos que un ser humano debería tener de 18 a 20 meses de gestación, neuronalmente. Evidentemente, no hay utrerón y cuello cervical de mujer que resista a eso. Es imposible, imposible. Por tanto, esos nueve meses son lo que la evolución ha planteado como mínimo y luego queda el proceso de desarrollo cultural posterior. Por eso, los niños y niñas son esponjas y aprenden, imitan, etcétera, etcétera. Entonces, la educación tiene que ver con básicamente tres cosas. conocimientos cognoscitivos contenidos a los que se da mucha importancia y que no son lo central en la educación para la paz. son necesarios pero no suficientes para el cambio. Se aprenden valores, muchos valores y se aprenden procedimientos, formas de resolver cosas. ¿Cómo vamos a pedirle a un niño que coopere si nunca se le ha enseñado a cooperar? Es un aprendizaje complicado. Por tanto, hoy en día y esa es la tarea incluso cuando se hace educación formal, cuando hablamos de contenidos hablamos de tres componentes. Contenidos cognoscitivos, valores y procedimientos. Y los procedimientos son la hermana pobre, no se enseñan nunca. Y no, es fundamental. Hay que enseñar a resolver conflictos. Hay que enseñar ciertas cosas. Los procedimientos solos no sirven. Recuerdo también como anécdota, perdonen, pero uno ya es viejito y empieza a cantar batallitas, digamos, etcétera, es que una vez el esposo de una persona del seminario que habíamos creado Educación para la Paz en el año 86 para introducir aún con más fuerza eso en España, vino una de nuestras secciones de aprendizaje donde íbamos ensayando entre nosotros mismos juegos de roles, juegos de simulación, técnicas que luego nos utilizaron. Y recuerdo que una vez que probábamos cómo adaptar un juego de roles y de simulaciones, él era un ejecutivo, un alto ejecutivo de una empresa gringa, digamos, etcétera, de bebidas dulces, o sea, que tenía mala conciencia, digamos, no digo más porque sería hacer publicidad, pero se pueden imaginar, no quedan tantas, digamos, desde esa perspectiva, y al cabo de una semana me llama que había ido un curso de formación de altos directivos en Londres y dices, oye, hemos utilizado las dinámicas que nos has enseñado, digo, no me digas para qué las utilizaste, digamos, porque prefiero enfadarme, las técnicas son técnicas y son neutras, sirven para el bien y para el mal, digamos, desde esa perspectiva, lo importante son los valores, esos elementos, etcétera. Por tanto, esa idea es clave, educar para la paz no significa solo aprender, significa sobre todo también desaprender. Hay que resetear. Nuestro cerebro es potente, pero tiene límites y las conexiones neuronales hacen mucho daño. Ustedes lo saben porque ya tienen todos una edad para haber tenido más de un conflicto personal, sentimental con alguien. Lo que más duele no son los hechos, son las palabras. Las palabras gruesas, aquello que se dicen no se olvida nunca. Incluso cuando relacionas de nuevo, funcionas, pero siempre hay aquel momento que pero es que me dijiste que y eso está ahí, es una losa. El irrespetar a alguien siempre tiene consecuencias, digamos, desde esa perspectiva. Y a veces, bueno, somos como somos y la pasión puede más que la razón y es decir, decimos alguna palabra gruesa y eso es lo que hay que hacer. Por tanto, primera idea, educar es eso, parte del proceso de socialización. Empieza en el vientre de la mamá y acaba el día de la muerte. Es constante. Ahora, contra más tiempo pasa, más difícil es cambiar elementos de fondo, valores. Hace falta desaprender o como decían ustedes, elementos o técnicas importantes desde eso. Segundo concepto que quería introducirles rápidamente, el de paz. Paz es una palabra complicadísima y algunos habrán hablado de que, de hecho, hay pazes y hay violencias. En el mundo tenemos básicamente tres tipos de violencias. La más importante y a la que le damos más clave que es la violencia directa, física o psicológica. Alguien violenta a alguien. Físicamente, graves consecuencias, pero psicológicamente también con graves consecuencias. Y eso es muy importante en temas de liderazgo, etc. pero luego hay otra violencia especialmente importante que desgraciadamente se tradujo mal del inglés. Cuando nació en Medellín en 1968 en el sino de Episcopal. La primera reunión de la teología de la liberación. La de 68. En el informe final los obispos hablaron de que la violencia directa es importante pero hay que acabar con la violencia de las estructuras. Dijeron la violencia de las estructuras, la injusticia, la asimetría, las desigualdades, la pobreza extrema, el poder abusivo, la dictadura, el irrespeto de derechos humanos básicos, fundamentales. Puede ser una espoleta de una conducta violenta. Cuando alguien cree no hay otro camino que irme al monte o no hay otro camino que eliminar físicamente al otro. Cuando uno llega a la conclusión de que el problema es el otro solo hay dos vías o la separación estricta o desgraciadamente a veces alguno, eso es gran parte de la violencia machista, digamos que intenta eliminar a su esposa, compañera, etcétera, porque no puede soportar. Si no eres mía no eres de nadie, digamos, lo saben perfectamente bien. Bien, hay una violencia por tanto de las estructuras que encontrarán que en los textos se llama violencia estructural. Yo hace muchos años que explico eso y siempre lo explico a mis alumnos. Si digo violencia estructural tengo que explicar, si digo violencia de las estructuras lo entienden perfectamente. Pero como del castellano pasó al inglés y luego lo volvimos a aprender del inglés hubo algo que se perdió en la traducción que es esa idea original, etcétera. Y luego hay una violencia especialmente clave e importante, la fundamental que vamos a tratar. La violencia simbólica o cultural. Es decir, los mecanismos que legitiman la violencia, la dictadura, la opresión, la sumisión, digamos, desde esa perspectiva. Y esa violencia cultural está vinculada a la educación formal pero está muy vinculada a la educación informal y no formal. Lo que aprendemos por los medios de comunicación, por la calle, lo que vemos, algo que luego retomaré que es lo que llamamos el currículum oculto, que es lo que más entrae. Más que lo que nos enseñan en el encerado, nos cuenta lo que realmente percibimos de relaciones sociales en el salón. Eso cuesta más desde esa perspectiva. Bien, como hay diferentes violencias, hay diferentes parques. Y normalmente se suele distinguir entre una paz negativa, que en Colombia ya sería Hollywood elevado a 18 en muchas comunidades, que es ausencia de violencia directa. Es decir, una situación en que no haya violencia de nadie contra nadie, al menos estructuralmente. Esporádicamente siempre puede haber a alguien que se le crucen los cables y que mate a alguien. Pero si es esporádico, eso no es un problema, excepto, desgraciadamente, para que les toque y sus familias, digamos. Pero no es un problema social, si es esporádico. Entonces, la paz negativa es simplemente la ausencia de violencia directa. Pero, por otro lado, nos encontramos con un elemento básico y fundamental, que es que la paz positiva es ausencia de violencia directa y algo más. ¿Cómo podemos estar seguros de que la paz es estable? En el sentido negativo de que no hay violencia directa. Si la probabilidad de que los conflictos que surjan devengan, desarrollen en violencia directa sea muy baja. Acá, algunas de las personas ya me han escuchado decirlo desde este mismo estrado. Si se firma un acuerdo de paz, si se refrenda y se empieza a implementar, Colombia tendrá más conflictos que antes. Pero todos esperamos que no sean violentos. Pero la desaparición del conflicto armado visibilizará otros conflictos que ya existen sociales de otro tipo, digamos, que estarán ahí. ¿Qué quiere decir? Hay que aprender a manejarlos, a gestionarlos. Y, una de las razones de los conflictos armados, de las violencias de todo tipo, incluyendo la violencia narco, inseguridad ciudadana, combos, bandas, bandillas, maras, como quieran, etcétera, desde esa perspectiva, es justamente razones de inserción social, de falta de identidad, de injusticias, de desigualdades, etcétera, etcétera. Ustedes saben perfectamente, al menos los colombianos, que el origen de la violencia política reciente de los últimos 60 años ni siquiera está vinculada como después al Partido Comunista o a Izquierdas Marxistas-Leninistas. Son los grupos del Partido Liberal que decidieron entrar en armas en partir de un momento determinado. Es algo absolutamente demostrado por los historiadores y a partir de ahí luego las cosas se complican. Ya entraríamos en el tercer punto de mi intervención que es educar para la paz. Es simplemente educar en la resolución pacífica de los conflictos y educar en la superación de las consecuencias de los conflictos violentos y armados. Sabiendo que lo malo en un conflicto no es que haya un motivo de antagonismo. Lo malo es que llegues a la conclusión de que la única forma de resolver la incompatibilidad la contradicción la disputa el bochinche que me decían en Costa Rica etc. Distinguiéndose de los nicas claro que no había otra solución que la violencia y no la idea sí que hay otras soluciones y otros mecanismos. Por tanto la educación para la paz educa preventivamente para aprender a hacer cosas diferentes y educa sobre todo también para mitigar los esfuerzos durante la violencia se puede hacer y Colombia y muchos países de América Latina los que están acá tienen excelentes experiencias de educación para la paz durante conflictos no es impensable se han hecho muchas cosas lindas y eficaces y luego hay que educar después de la violencia para resolver esas consecuencias que es donde entramos en el basta ya nunca más garantías de no repetición es decir asegurar que esto sea parte de la historia y acabe en los libros de texto no en el libro de la vida cotidiana digamos etc. y no cerca de nosotros. Sí, por favor Una preguntita a nivel personal Dentro de los canales para la educación de la paz se ha pensado en encontrar uno para erradicar la problemática dentro de los núcleos familiares Sí La educación para la paz es un nombre genérico que abarca muchas cosas y muy diversas y heterogéneas que simplemente es por decirlo así como si ustedes recuerdan las imágenes de aquellos templos griegos columnas y un triángulo un franciscicio común La educación para la paz son múltiples columnas además desiguales con diferentes construcciones etc. pero que tienen un templete un triángulo que los une que tiene una serie de características comunes por ejemplo les voy a dar algunas ya que estábamos en eso etc. Tomar partido en el proceso de socialización por valores que alienten el cambio social y personal pacífico No, yo no quiero según qué la educación para la paz no puede ser neutral En cuanto a los valores tiene que ser neutral en cuanto a los contenidos cada uno con objetivos que piense que diga lo que quiera Segundo cuestionarse el propio acto educativo por eso iniciamos aquí por si esto fuera no un elemento para compartir experiencias conceptos y algunas herramientas siempre nosotros o cualquier persona que hace educación para la paz trabaja con herramientas activas para evitar lo que Freire llamaba la concepción bancaria de la educación es decir yo tengo todo el dinero toda la plata y te la paso así no se aprende a lo mejor cognoscitivamente se aprende pero en valores y procedimientos no se aprende simplemente diciendo cómo lo tienes que hacer hay que hacerlo se aprende haciendo digamos si no no es viable etcétera otra idea de la educación para la paz poner el énfasis tanto en la violencia directa como en la violencia de las estructuras ser consciente de que hay un polvorín debajo y que si no se empieza a proteger aquí teníamos un comandante del cuerpo de bomberos voluntarios digamos si no se empieza a proteger y a evitar que eso prenda cualquier chispa va a dar lugar a un incendio pavoroso bueno pues eso es lo que hay que plantear etcétera desde esa perspectiva acabar también con la violencia simbólica es decir si la educación para la paz y en particular en su parte de resolución de conflictos se puede utilizar en el ámbito de los conflictos intrapersonales aunque esos son los más difíciles yo cada día me levanto con conflictos conmigo mismo y sigo sin resolverlos y cualquiera que tenga algo que ver con la salud intentar hacer algún tipo de dieta de comida saludable fumar o no fumar sabe lo duro que es manejar ese conflicto digamos entre la salud y la tentación y el placer digamos etcétera bien hay conflictos interpersonales entre los cuales están los de familia etcétera los comunitarios conflictos intragrupales conflictos intergrupales e incluso conflictos internacionales la idea que se maneja es que salvando algunas diferencias los recursos son los mismos para un conflicto entre una pareja y un conflicto entre dos estados o diez estados y son muy parecidos y eso es lo que van a aprender digamos si por favor antes esperamos quería hacer un aporte mi nombre es Ramón Figueroa restaurante de víctimas de no amanecer de cárceles respecto a lo que usted dijo sobre la violencia quiero traer algo que yo he leído dice que usted dice que el partido liberal fue que empezó o sea que se empezó la violencia desde esa época que fueron al monte los liberales quiero decir algo la violencia empieza desde que la corona española invadió al estado bueno ahora otro aporte que te quiero decir totalmente de acuerdo otra cosa la paz la va a firmar es los gobernantes no nosotros o sea hay una equivocación la paz la guerrilla pelea con el ejército pero incluye a la sociedad civil pero la paz la firma el gobierno no nosotros pues la guerra sigue siendo la misma guerra porque habrá problemas en la sociedad como aparecen ahora por ejemplo bandas criminales que no aparecen en el conflicto armado como un problema pero que es un problema el microtráfico todo eso es un problema de la misma sociedad pero en sí la guerra no se va a acabar porque el presidente firme la paz y los guerrilleros eso no se acaba es su opinión yo respeto todas las opiniones simplemente le digo la violencia empieza antes si uno es creyente en función de las si hagamos eso en función de la creencia que tenga religiosa la violencia puede empezar desde el inframundo de los mayas hasta no, claro ahí está hemos de concretarlo y estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con usted claro que la violencia y la desigualdad vino con la corona y estaba ya en las comunidades originarias también había muchas pero y toda la razón en ese sentido para que le dé simplemente la idea porque no quiero convencer a nadie lo que estamos enseñando y diciendo en el caso colombiano y tienen toda la razón es que hay que distinguir entre hacer las paces y construir la paz hacer las paces es de élites y las firmas le doy tanto la razón que le voy a dar el dato en los últimos 30 años entre el 30 y el 50% de los acuerdos que paz fracasan antes de 5 años quiere decir que antes de 5 años se ha vuelto a la violencia por tanto si solo hay una firma eso no acaba hay que construir la paz y esta es la tarea y ahí ¿cuál es la ventaja? y lo que van a ver aquí si hay una firma cuando se firma la paz la sociedad se la apropia y a partir de ahí la agenda ya no es la que se firmó es la que va estableciendo la sociedad la memoria es un elemento clave y cuando se habla del elemento fundamental en educación para la paz después de la resolución de un conflicto violento se hablan de tres R's si se quiere evitar la reproducción de la violencia hay que uno resolver los motivos de la incompatibilidad la tierra el sistema político la injusticia etcétera que ciertamente tienen siglos de historia el irrespeto de los derechos de unos y otros etcétera sabiendo que hay de todos hoy hay documentados minería ilegal en Colombia desde comunidades hasta naturalmente esas son mucho más importantes grandes industrias hay minería ilegal extractiva en Colombia de todo el mundo aunque naturalmente la de las industrias importantes es mucho más grave porque manejan más recursos y su impacto es muy notorio pero como sucede en Brasil con carimpeiros con otro tipo de cuestiones hay y uno puede explicar una minería extractiva ilegal por sobrevivencia claro que sí pero estás dañando un recurso la memoria segundo elemento fundamental por tanto reconstruir todo lo que daña el conflicto armado reconstruir y no se daña solo infraestructura material se dañan sobre todo relaciones sociales mecanismos de confianza nos lo contaban antes algunos con su experiencia vivir con lo que pasó o saberlo piensen en lo que va a pasar lo que ya está pasando y algunos están en los procesos de desmovilización y de reinserción después y la dificultad de llegar a una comunidad de nuevo etcétera hay algunas comunidades como nos establecen en Colombia los múltiples informes del Centro Nacional de Memoria Histórica que han tenido suficiente resistencia y resiliencia para no abandonar su lugar y para decir que quieren volver y reconstruir lo que fue pero es una tarea de gigantes es complicadísimo el daño psicológico social simbólico cultural es enorme y por último y ahí va lo de las memorias ya que vamos haciendo así vamos introduciendo arriba y abajo que está bien lo más importante es la tercera R reconciliar y reconciliar es una tarea que dura generaciones mi mamá tiene 87 años es del norte de España no de Cataluña y su familia era una familia republicana de las que fueron castigadas por la dictadura franquista mi mamá ha sido una persona activa en algunos procesos de la transición etcétera etcétera y ha hecho su reconciliación intelectual pero cuando habla todavía es de un pueblito pequeño de 4000 habitantes de como la parte de su familia directa sanguínea estaba en el otro lado y maltrataron a mi abuela mataron a mi abuelo bueno pusieron complicaciones a mi abuelo mataron a algunos de sus hermanos etcétera etcétera dice los insultos más duros que se puedan ocurrir que yo no me atrevo a repetir digamos etcétera mi mamá se irá a la tumba sin reconciliación emotiva intelectualmente está resuelto pero le cuesta mucho en este caso es decir es posible pero depende de los casos de las cuestiones etcétera la reconciliación dura al menos dos generaciones comparativo y cuáles son los ingredientes de la reconciliación y con eso concluyo la pregunta básicamente cuatro derecho a la verdad derecho a la justicia derecho a la reparación y reparaciones y como producto de eso garantía de no repetición pero la garantía de no repetición no la tienes asegurada cuando firmas la paz en absoluto o lo que sea hay que trabajarla hay que construirla y para eso hay que saber que pasó la verdad y ahí efectivamente habrá y sabremos que normalmente en una situación violenta todo el mundo tiene culpabilidades pero no son simétricas digamos ahora hay malas conductas en todas partes siempre digamos etcétera el derecho a la justicia y eso es clave antes teníamos un compañero chileno en Chile las víctimas directas fueron 3.000 ahora hay una nueva abertura etcétera y probablemente con el nuevo recuento parece que van a llegar a 5.000 6.000 en Colombia en este momento el contador de víctimas de la unidad de víctimas está en más de 7 millones lo que pasa es que 5 y medio son desplazados pero de todas maneras claro estamos hablando de décadas y además efectivamente hay debate sobre dónde empieza digamos 40, 50, 60, 70 más digamos pero en cualquier caso aunque ponga solo 50 estamos hablando de millones de víctimas y no es complicado ya que tenemos muchas compañeras brasileñas ha habido que esperar mucho para hacerle frente a la dictadura del 64 presidente Lula no fue capaz de establecer la comisión de la verdad la comisión de la estabilidad la ha establecido la presidenta Dilma y la ha establecido ejecutivamente y presidencialmente he dicho esta es la comisión este es el mandato y estos son los componentes más suave de lo que habrían querido muchos pero es que si no no habría habido consenso y estamos hablando con los primeros informes de centenares y de escasamente poco más de mil víctimas dos mil víctimas directas nada y sin embargo fíjense el impacto en el año 2014 o a finales de 2013 si no recuerdo mal fue cuando hubo que establecer ya una comisión que llevaba de una dictadura desde el año 64 lo que duró es decir fíjense lo que duró en España la transición fue amnésica todavía no tenemos leyes de memoria de hecho Naciones Unidas está en eso pero bueno el elemento de las memorias es clave y por eso uso como tú la expresión en plural no hay memoria hay memorias y las memorias son vivas son selectivas y tienen diferentes formas no sé si hay alguna cuestión más que quieran plantearse o vemos revolvemos a ver concepciones de la paz con algunas de las cápsulas para que vean esto está hecho con un vídeo muy sencillo y se puede hacer de una forma muy artesanal paz más que para mí para los pueblos indígenas significa permanecer en el territorio que puedan desarrollar los planes de vida vivir en armonía con la madre tierra que la madre tierra también sea liberada y cuando hablamos de la libertad de la madre tierra es que no tenga esos riesgos de la violentación de las multinacionales frente a la minería frente al petróleo frente a los hidroeléctricos hidrocarburos que lo único que hacen es destruirla y a la vez destruyen a los pueblos indígenas entonces la paz para nosotros significa que los derechos legítimos constitucionales e internacionales realmente se respeten y que podamos trascender en ese palco de la reafirmación de la autodeterminación de los pueblos esta es una persona un compañero vinculado al instituto que trabaja justamente en reconciliación Carlos Martín y está en un médico y psicólogo para mí la paz significa la reconstrucción de las revelaciones no solamente fracturas por la violencia sino también de la superación de las situaciones de empaginación exclusión social que se da en muchos países y un mínimo proceso con todos los límites que tienen esos procesos políticos de generar un espacio para que la gente pueda vivir y ser feliz en la experiencia original había una cápsula cada semana durante todo en un país como Guatemala paz es todo definitivamente yo tengo 63 años de edad no he conocido la paz desde que nací Guatemala ha sido un país permanentemente bajo dictaduras bajo estado de sitio conflicto armado intervención extranjera etcétera todo mi vida para mí realmente paz es todo la paz son relaciones humanas buenas sin violencia instituciones que sepan las necesidades básicas de la gente y de justicia para tener una vida digna hay una paz que me gusta mucho hacer la paz en un país no es llevar ese país al cielo sino sacarlo del infierno este sistema patriarcal se ha encargado de que los seres humanos nos conformemos como seres llenos de miedo llenos de prejuicios llenos de estereotipos llenos de poderes sobre o bajo otros creo que tenemos miedo a vivir más que miedo a morir entonces una definición de paz para mí es la construcción que podemos hacer nuevamente de verdad del individual a lo social con la certeza de que necesitamos salir del miedo bien ya vieron la experiencia es simplemente inicialmente era hay básicamente experiencias latinoamericanas europeas y africanas había algunas de los oriente medio había así bastante también algunas era un proyecto para un año ha continuado y en este momento tiene un desarrollo porque es muy útil utilizar guías didácticas para utilizar estos elementos ya ven que son muy sencillos muy simples pero justamente tiene que ver con esa idea que ha salido en la presentación en al menos tres personas generar redes en investigación avanzada pasa lo mismo que en construcción de paz lo importante no son los conocimientos son los conectes las colisiones la capacidad de vincular cosas el mejor investigador no es el que sabe más de un tema es el que sabe más y sabe conectar con otro tema que nunca antes conectó ese conecte es lo que te da el salto adelante y eso son las redes y fíjense cómo nos ha maltratado la experiencia antes se decía yo aprendí a tejer redes de pesca pero las redes de pesca que conocemos aunque son desiguales en su calibre en el tejido que las conforman tienen una característica todas son simétricas es decir el calibre del tejido es el mismo y el paso que deja la red es el mismo normalmente pero construir la paz significa construir redes diferentes debemos estar en condiciones de construir redes con diferentes elementos desde lana a hierro forjado y con diferentes calibres porque es imposible la paz sin diferencias y sin respeto hacia los otros entonces a partir de ahí uno puede trabajar hacer muchas cosas fíjense que es una idea muy sencilla que se puede reproducir de muchas maneras en cualquier lugar y la riqueza que da es enorme digamos desde esas perspectivas y permite confrontar y la experiencia de la filmación no tienes que claro para según quien persona aunque estaba pues eso reducir la frase es complicado y hay que respetar eso había un límite de tiempo pero ya han visto quien ha tenido prácticamente bastante con 30 segundos porque quería una frase y quien ha necesitado un minuto y medio eso sí no se podía pasar de dos minutos esa era la constricción para todos no si pasas de dos minutos se te va a cortar digamos por tanto limítate tu plantea estas son esas ideas de que hay pases diferentes mecanismos ¿por qué? porque los resultados son diferentes desde otra óptica etc lo mismo pasa con muchas palabras trabajando en desarrollo en ciertas zonas de África uno encuentra al principio que repetimos la palabra pobreza y la palabra pobreza en algunas de las lenguas básicas de contacto intercultural en África en particular en su ajili no significa lo que entendemos nosotros el que no tiene cosas un pobre en su ajili el equivalente de la palabra pobre es un huérfano social alguien que no tiene relaciones que está solo ese es el pobre y sin embargo para nosotros eso es esa cosa y fíjense que eso lo sabemos en los elementos muy comunitarios y muy fuertes son las familias ampliadas la pobreza de recursos si no es hiper extrema se resuelve con solidaridad y se intenta compartir lo que hay digamos etc y esos son elementos que debemos tener ahí etc para acabar entonces y pasar un momentito para que también María pueda decir unas cuantas cosas aunque continuaremos luego en la tarde último elemento de mi intervención herramientas mecanismos hay muchas herramientas pero que hemos aprendido en 40 años de educación para la paz que lo que toca solo las neuronas racionales tiene resultados inmediatos pero a menudo se va por el agujero de la bañera cuando pasa el agua es decir no tiene perdurabilidad no es posible hacer educación para la paz solo con conocimientos cognoscitivos por mucho que se haga bien una cartilla un libro de texto de educación formal si no se motiva eso como nació en educación para el desarrollo en Suecia que empezaron a hacer eso en los años 50 y 60 para trabajar con las relaciones norte-sur un día que una profesora la que luego creó ese mecanismo se encontró que al hablar después de hacer muchos temas en su clase haber trabajado muchísimo en las relaciones norte-sur el intercambio desigual la explotación etc el impacto de la colonización todo eso al final un muchacho expresó lo que sentía y dijo joseño que duro suerte que no hemos nacido en esa zona del mundo pues claro ella reflexionó diciendo sirve solo conocimientos si no logro motivar y cambiar su corazón si no logro ponerlos en modo empatía en modo solidaridad y entonces se dio cuenta que el aprendizaje como dicen los indios Lakota Sioux debe hacerse en la propia piel hay un refrán Lakota Sioux que dice uno solo sabe que enfermedad tiene en los pies otro cuando se calza sus mocasines si no llevas los zapatos de otro no sabes que problema tienes los pies por tanto hay que buscar herramientas para ir los zapatos de otro para calzar mocasines y eso es lo que llamamos enfoque socio-aceptivo ¿Cómo se hace? De muchas maneras básicamente alguien ha dicho generando sorpresa duda preguntas chocando a la persona una experiencia que tuve ocasión de crear en su momento y que se reprodujo mucho en España para explicar la verdad hay suficiente alimento en el mundo para todos pero está mal repartido ¿Qué experiencia se creó? Un juego de simulación un día se entraba en la escuela evidentemente tenía que haber habido complicidad incluso las asociaciones de padres etc. los profesores entraban en el comedor de la escuela y había una sorpresa cada uno de los niños que entraba se encontraba que no vas a sentarte donde quieras mira aquí hay unos montones elige de un color si le tocaba el color rojo iba a una mesa enorme bien puesta donde había música ambiental enseguida llegaba un mesero y les traía una soda unas papas etc. para establecer los chicos estaban alucinados no entendían nada ¿qué pasa? hoy que nos dan aquí fíjate etc. si les tocaba en la ficha verde les tocaba una mesa absolutamente desestructurada enorme grande donde sobraba mucho espacio donde no había prácticamente nada y donde prácticamente de vez en cuando llegaba alguien y les arrojaba un puñado de maní de no sé qué de cuatro tonterías etc. para pasar el tiempo si les tocaba la ficha azul llegaban a una mesa que no sólo estaba perfectamente estructurada también había meseros etc. sino que llegaban e inmediatamente había música ambiental les pasaban hoy lo hubiéramos hecho con un iPod o con una tableta por favor siéntese etc. les traían un menú ¿usted qué quiere hoy? mire hay tres menús ¿qué va a elegir? etc. y finalmente había una mesa con el último color digamos marrón donde había una mesa sin espacio no había sillas para todo el mundo algunos tenían que estar de pie y donde había un poquito de comida repartida entre medio a partir de ahí sonaba sistemáticamente en la sala una canción este es el restaurante del mundo etc. una serie de cuestiones y efectivamente se repartía una comida desigual porque además la mesa super rica acababa teniendo de postre chocolate un helado de chocolate que no llegaba a ninguna otra mesa y lo normal es que casi nunca nadie se rebelaba contra eso y es más los que les tocaba la mesa las dos mesas guay digamos etc. se reían y divertían de los otros es un mecanismo como otro para representar rápidamente y vivencialmente en aquel momento África Asia si quieren ustedes digamos como extremos o pueden estar ahí también América Latina y el Caribe Europa y Estados Unidos digamos y las diferencias enormes etc. naturalmente a partir de ahí luego había un trabajo en clase de concienciación de la diferencia etc. pero los muchachos habían vivido por un día la diferencia y además diferencia aleatoria porque no hay ninguna razón para que comas más o menos por donde has nacido eso no lo has elegido tú es como una fichita de colores que te dan a la entrada digamos etc. no es una decisión consciente tuya ni de los tuyos digamos experiencias de ese estilo hay muchas que se pueden hacer de mucho tipo y verán algunas después etc. pero la cuestión es siempre básicamente eso motivar sorprender usamos a menudo cuentos les iba a contar uno dos pero uno lo voy a elegir porque ya vamos mal de y por tanto esas técnicas nos permiten eliminar establecer otras cosas hay muchas técnicas de resolución de conflictos de toma de decisiones que hay que aprender que a manejar algunas de resolución de conflictos se utilizan ya con niños de cuatro años que aprenden entre ellos y saben además lo aprenden muy bien cuando hay un momento dicen cálmate vayamos fuera porque es lo que se les ha enseñado no se peguen no se peleen y no vuelvan a entrar hasta el salón hasta que no resuelven la disputa pueden imaginarse cuál es la disputa de un niño de cuatro años de quién utiliza la plastilina no sé qué etcétera trivialidades pero primero les ayuda su maestro o maestra y luego aprenden a resolverlo entre ellos y saben saben que el primer paso en la resolución de conflictos es calmar parar el conflicto hay muchas técnicas de ese estilo en cualquier caso las técnicas no dan la solución con eso concluyo hay que establecer el alma y lo verán con un cuento que me van a permitir que les cuente ahora esto era y no era una vez en que un religioso islámico iba caminando en su peregrinación a la Meca llegó a un oasis vio a tres hombres parados llorando de forma desconsolada paró su camello y preguntó hijos míos ¿qué os pasa? le contestaron nuestro padre acaba de morir y lo queríamos mucho pero les dijo el religioso seguro que os habrá dejado algo para que tengáis memoria para que lo tengáis siempre presente y los tres muchachos le respondieron claro que sí nos ha dejado camellos y una voluntad estricta sobre cómo repartirlos ha dejado la mitad de los camellos para el hermano grande el mayor ha dejado un tercio para el hermano segundo y una novena parte para el Benjamín el menor pero como nos ha dejado diecisiete camellos y hemos sido una buena escuela y los maestros nos han educado bien sabemos que diecisiete es un número primo es decir es un número que no se puede dividir de ahí nuestro problema queremos a nuestro papá lo respetamos pero no podemos cumplir esa libertad su voluntad no es posible dividir diecisiete por digamos dos por tres y por nueve el religioso pensó un rato y dijo bien creo que tengo una solución os doy mi camello y entonces tendréis dieciocho no 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 puede ser usted está en destino está en camino de una cuestión muy importante va hacia la meca ¿cómo nos va a dar su camello? por favor confíate en mí dejadme hacer como tenemos dieciocho camellos divido por dos y doy nueve al hermano mayor divido por tres y doy seis al segundo divido por nueve y doy dos al pequeño nueve seis y dos suman diecisiete ¿verdad que sobra un camello? si no os importa me lo devolvéis adiós y sigo caminando primera parte de la historia segunda parte de la historia esto era y no era un día en que un abogado especialista perdón un profesionista especialista en mediación y resolución de conflictos que había estudiado en una de las universidades privadas más excelentes iba caminando por el desierto pasó con su coche deportivo y se encontró en un oasis a tres muchachos de pie llorando desconsoladamente bajó de su coche y les preguntó ¿qué os pasa? le contestaron nuestro padre acaba de morir lo queríamos muchos pero seguro que os habrá dejado algo para que lo tengáis siempre presente sí, claro nos ha dejado camellos y su voluntad es estricta nos ha dado la mitad de los camellos para el hermano grande un tercio para el segundo y un sexto para el Benjamín queremos los camellos queremos respetar el mandato de nuestro papá pero como nos ha dejado diecisiete camellos y nos han educado bien sabemos que es un número primo y no lo podemos dividir el abogado pensó un rato y dijo tengo la solución para eso estoy entrenado me dais cinco camellos a mí con la cual cosa de esa manera quedan doce dividimos doce por dos por tres y por seis y os quedan respectivamente seis para el mayor cuatro para el segundo dos para el pequeño así lo hicieron el especialista en resolución de conflictos ató sus cinco camellos en la parte de atrás de su coche deportivo los muchachos sin acabar de entender lo que había pasado le dijeron adiós y al cabo de un rato solo había polvo cerca del oasis etcétera son dos maneras dos formas de resolver en la segunda no hay alma no hay valores no es posible educación para la paz sin valores no son solo técnicas hay muchas técnicas para resolver y negociar evidentemente esto es un cuento está hecho para exagerar para provocar pero ojo que esa idea está ahí digamos fuerte y presente sí perdón si perdón fest 6 Gracias.